El rigor médico, como en cualquier otra especialidad, es fundamental para poder llevar a cabo una buena anamnesis, una buena historia médica, un buen juicio diagnóstico, una buena impresión clínica de trabajo para saber de dónde partimos y, por supuesto, un buen tratamiento farmacológico, es la base de cualquier proceso médico. La adicción no lo va a ser menos, la adicción es una enfermedad que afecta principalmente al sistema nervioso central, pero que de forma, digamos, comórbida acaba afectando al resto de nuestros órganos principales, nuestros órganos dianas, y que hacer una buena integración de la psiquiatría, de la neuropsiquiatría, de la neurociencia y de otras especialidades médicas, como pueden ser especialistas en digestivo, endocrinos, médicos internistas, especialistas en enfermedades infecciosas, pues es fundamental para poder llevar a cabo un buen tratamiento integral de la enfermedad y, por lo tanto, cubrir todas las necesidades personales y médicas que el paciente va a ir teniendo a lo largo del proceso de su enfermedad.